Estamos en la fábrica de tequila San Sebastián, cerca de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Este es un agave. El agave cuando ya adquiere cierta edad, tiene una piña en su parte inferior. Dicha piña se gima, se cosecha pues. Y aquí el señor Don Panchito nos va a explicar el proceso de la elaboración de tequila. ¿Es tan amable? Pásenle. Dice nuestro guía que Don Panchito le enseñó a su abuela el proceso de la elaboración de tequila, que inclusive desde el biberón ya le llaman tequila. Así es. A ver, ¿nos explicaba? Ahí es la piña. Esa se parte en cuatro partes para meterse aquí al horno. Sí, esta herramienta, ¿cómo? Esa se llama la jima. La jima, es por eso que es el jimador. El jimador. El jimador es el hombre que maneja la jima, obviamente. Y ahí tenemos el horno. A ese horno le cabe una tonelada. Es un horno aproximadamente de dos metros diez de altura. Le cabe una tonelada. Le cabe una tonelada de agave. Y eso lo cosemos a vapor por tres días. Muy importante, tiene tornillos. Sí, ese se atornilla con su puerta. O sea que queda a presión prácticamente. Sí, a presión se cose. Esta es su puerta. Es la puerta, es acero reforzado, en fin. Acer inoxidable. Acer inoxidable. Y luego una vez que está cocido, se lo pasa aquí a la canoa esta. Todo lo que tenemos ahí en el horno se pone aquí, se despeja. En esta canoa se machaca. Ahí se ve la pulpa. ¿Cuánto tiempo se cose? Esto se machaca para ponerlo a fermentar. Ok. Conforme se cose, se abstrae el jugo. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo se cose, me decía? Tres días. Tres días de cocción. Tres días de cocimiento, se machaca y se pone a fermentar aquí. Se pone a fermentar. Se fermenta de nueve a doce días. Se alcanza a ver el líquido al final. Se alcanza a ver la pulpa. Ay, el olor es bastante duro. Sí. La acción de las bacterias en pleno apogeo. Esos son dos. Se pone a fermentar. Sí, se pone a fermentar. ¿Ya después de que se... De nueve a doce días se pasa aquí al destilador? De nueve a doce días. Entonces, primeramente llevó sus días de cocción. Después se machaca, se pone a fermentar. Y luego viene a esto que es una... ¿Se pasa aquí al destilador? Al destilador. Todo lo que tenemos ahí, los barriles, en esos, estamos ahí. Sí. Lo ponemos aquí. Se pone ahí. Esto lo movemos, se mueve. Todo lo que tenemos ahí lo depositamos aquí. Ponemos esto. Sellamos aquí y acá y volvemos a prender fuego. ¿Es sellado con cemento o algo así? Esto es masa. ¿Masa? ¿Masa de maíz o...? Ok. Qué interesante. Ponemos a hervir todo. Cuanto hay fibra, se pone a hervir y sube el vapor aquí caliente. El vapor. Tenemos un tubo de cobre aquí. Como viene bien caliente, aquí tenemos agua fría. Agua fría. Al tocar el vapor caliente, el agua fría se condensa. Se condensa. Exactamente. Empieza a caer el tequila o la raicilla, depende de lo que estemos haciendo. Ahorita estamos haciendo tequila. Tequila. Ahí está goteando. Está en pleno proceso de producción en este momento. Ok. Ya después, esto que tenemos aquí, lo volvemos a pasar aquí. Lo dejamos doble desfilación. Ah, doble desfilación, sí. Pero el puro líquido ya lo pasamos. La primera vez va con toda la fibra y a la segunda el puro líquido. Ok. Entonces me imagino que es más cantidad en la segunda vez. Sí. Por ejemplo, estos garrafones, este botellón es de 20 litros. ¿Cuánto tiempo se lleva a llenarlo? Ese dura aproximadamente como tres horas. Tres horas para obtener 20 litros. Sí, pero vamos a ver que es algo totalmente artesanal y lleva su tiempo. No es algo así como que producción en serie. Y luego después, ¿esto para qué es esto? Esos son para los saturados de alcohol. Ah, no, no son pipetas, piento. Son otro tipo de instrumentos que sinceramente desconozco su nombre. ¿Cómo se llama ese? ¿No saben? Pues esto le llamamos alcoholímetro o algo así para esta chica. Ah, sí, realmente. Tiene razón, si mide el grado de alcohol, pues obvio es alcoholímetro. Ya después de que está doble desfilado, se pasa aquí a la barrica. Ajá. Para añejarlo o reposarlo. ¿Qué diferencia hay entre añejar y reposar? De nueve, de ocho a nueve meses se le llama reposado. Ajá. Y ya de un año en adelante ya se le llama añejo. Perfecto. Y es muy determinante en el sabor del producto, en su calidad. Aquí está. Le agradecemos mucho. ¿Qué le puede prender? Un panchito, a ver. Para que se vea más barril. Sí, sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Sí. Muchas gracias. ¿Cuántos litros le caben a cada barrica? Como 250. Uy. Tengo más de un compañero que aquí sería tremendamente feliz. ¿Aquí? Sí, hombre. Oye, ¿no hay muestros gratis a todo esto? Ah. Ah, sí. No, no sé qué. Pues aquí estamos en la fábrica de tequila. Eh, San Sebastián. San Sebastián del Oeste. Jalisco. También te pueden subir ahí al mirador. Se mira bien después. Vamos a ver. Vamos a mirador. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.